Vamos con más en Días Informativo, vamos contigo, Magui Magaña. Gracias, Liborio, gracias, Maru. Oigan, y fíjense que el día de hoy en Vida, Salud y Familia se encuentra con nosotros la doctora Rosa Chávez, ella es psicóloga, y hoy vamos a platicar acerca del mutismo electivo, así que primero le doy la bienvenida. Doctora, bienvenida. Gracias, Magui. Gracias por estar con nosotros en Días Informativo. Un gusto estar aquí. Y fíjense que el día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar sobre el mutismo electivo, pero doctora, ¿es electivo o selectivo? Pues se les llaman de las dos, se puede llamar de las dos formas, ¿no? Ok. Es un trastorno clasificado como psiquiátrico, en el manual de psiquiatría, dentro del aspecto autista. Ok. O sea, ya ahora, desde hace unos años, han clasificado muchos trastornos que tienen ciertas conductas autistas en un aspecto, entonces también este entra dentro de ese aspecto. Ah, ok, pero entonces, ¿el mutismo como tal qué es? Bueno, el mutismo es un trastorno que sin cuidados, bueno, va a estar toda la vida del niño una vez que lo diagnostica, ¿no? Y que tiene ciertas conductas, por ejemplo, se niega a socializar, es uno de los primeros que se nota, ¿no? Ah, entonces es cuando los niños de repente vemos que no hablan para nada. Sí, pero hay que diferenciar porque uno es que el niño realmente tenga problemas de lenguaje, pero en este caso sí hablan y no hablan porque no quieren. Porque les da como... O sea, por eso se llama electivo o selectivo, porque ellos van a elegir con quién, ¿sí? Ellos, este, por ejemplo, yo les puedo, este, comentar y compartir que mi hijo ahorita ya, este, graduado y todo lo que tú quieras y trabajado en la vida. Ay, padecía de mutismo. Lo que a mí me decía mi intuición, ¿no? Claro. Entonces, es un chico que se educó, bueno, podemos ir normal o convencional, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero dice muchas cosas. Es tratable. Es muy complicado, sí. Entonces, para atender a un hijo, primero, pues hay que diagnosticarlo como tal. Mira, que tenga por lo menos dos o tres meses ciertas conductas, por ejemplo, de aislamiento, de que se asuste por andar con mucha gente, que de veras en la calle se asuste, que no quiera salir. Por ejemplo, que esté estreñido por varios días, que no quiera ni ir al baño, que no comparta, ¿sí? Este, por ejemplo, otro sí en su casa con su familia, con lo que ellos conocen, pero fuera de ahí, no más no, no actúan. Entonces, este, hay, detrás de esto hay problemas digestivos, entonces hay que descartar ciertas cosas y ser muy cuidadoso en el diagnóstico y andar colgando nada más etiquetas porque entonces sí dañas a una persona. Sí, claro. Porque entonces la persona con un diagnóstico psiquiátrico va a experimentar los síntomas. Y ahora se meten a internet y empiezan a palomear y dicen, yo tengo, yo tengo, experimentamos síntomas y entonces actúan como si fueran, como si estuvieran ahora con la bipolaridad todo mundo bipolar, ¿no? Exacto. Entonces, en internet puedes encontrar infinidad de información que puede no ser correcta. Y que algunas conductas, pues sí, checan contigo, pero realmente no es que sea todo el trastorno o un trastorno mental, pues. Entonces, en este caso, sí, hay que descartar ciertas cosas. Por ejemplo, que hable bien, luego son muy inteligentes. Por eso, ellos eligen con bien. O sea, a lo mejor muy analíticos. Sí, sí. Entonces, son más racionales que emocionales, ¿no? Entonces, les cuesta a ellos expresar sus sentimientos, ¿no? Si le preguntas o algo. Luego, déjenlos hablar. Es que también hay, no nos dejan hablar. Ay, el mudo. Les empiezan a poner etiquetas. A mi hijo le ponen muchas etiquetas. Así que empezamos también a lo mejor a decir cosas como, ay, te comió la lengua el ratón. Ay, sí. Entonces, el mal lo daña, ¿no? Y agravar el problema. Entonces, para que el niño salga adelante, sí, sin este tratamiento. Pero los papás necesitan mucha orientación de cómo tratar a su hijo. Sí, claro. Sí, porque si sobreprotegen, le van a hacer mucho daño. Entonces, no hay que sobreproteger, ¿no? Entonces, miren, hay una máxima en pedagogía que dice, no hagas por el otro lo que él puede hacer por sí mismo. No, entonces, sí, este, bueno, este trastorno se puede confundir, como les dije, con Asperger, que está también dentro del espectro, o con autismo. Con autismo. O con autismo, ¿no? Hay que estar ahí muy alertas. Entonces, hay que sí, porque los que tienen este trastorno, pues son más tratables, ¿no? Exacto. O sea, sí, vas a ver resultados. Ahora, también les da a los adultos. Es justo lo que te iba a preguntar. Si es únicamente infantil o también en adultos. No, también se presenta en los adultos. ¿Cómo se presenta? Bueno, mira, después de un duelo, por ejemplo. Bueno, sí, se murió alguien, algún familiar muy cercano o algo, entonces, este, puede ser que la persona se isla y no quiera hablar con nadie. Claro. O perdió su trabajo, tuvo un accidente, este, tuvo un asalto o fue secuestrado, va a presentar conductas de este tipo. Muchísimo. Sí, entonces, no crean que nada más es de los niños, ¿sí? Y puede ser temporal. Puede ser temporal o puede ser permanente. Depende de cómo se trata, porque, mira, hay familias que nunca llevan de ningún lado, o sea, no los tratan. Y ya nada más, este, pues es que así somos todos, dicen. Y entonces, lo siguen etiquetando, ¿no? Es que, ay, pues, ¿qué vamos quieres? Y todos, todos en esta familia así somos. Así es. No van a ver ellos que hay algo mal si todos lo están viendo que así son. Así somos. Sí, pues es algo que va a ser normal en su entorno. Sí, ¿en dónde se va a notar mucho? Pues ya en la primaria, ¿sí? Que ya, entonces, ya no va a querer hacer deportes, no va a querer estar con los niños, no va a querer hacer trabajo en equipo, o no quiere presentar alguna... Exposición. Alguna exposición, ¿no? Claro. Sí, que entre en pánico, este, que el maestro no le caiga bien, ¿no? Así es. Entonces, son... También son especiales para comer, ¿sí? Entonces, son chocantitos, como decimos, ¿no? Sí, hay que tener muy presentes esos tipos de, ahora sí que, de síntomas o de caracterizaciones para estar muy alertas y acudir, obviamente, con un especialista. Sí, entonces, ¿qué hago yo en esos casos? Bueno, pues ir descartando, ¿no? Cómo está la digestión, qué es lo principal, ¿no? Sí, sí. Qué conductas compulsivas tiene, se muerde las uñas, se orina en la cama, se lava todo el tiempo las manos, todo esto hay que... Se va a atender completo. Exactamente. Sí, y yo, bueno, como homeopata, pues trato integral a la persona, ¿no? Así es. Doctora, pues muchísimas gracias. Es que puedo... Es un tema que puede alargarse muchísimo. No sé si apareció en mi teléfono o quieren que se... Sí, claro. Creo que su contacto está apareciendo en pantalla. Ah, bueno. Entonces, ya está. Por si tienen todavía más preguntas, ya se contacten directamente con usted. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Días Informativo. Nos encantaría seguir platicando, pero tenemos muchísima más información, doctora, así que continuamos con más en Días Informativo. Gracias. Muchas gracias.